En las alas del recuerdo recorriendo mil destinos va volviendo del pasado y hace un alto en el camino aquel cuento que una noche una voz triste y lejana en su espera si mañana me contara una canción se apagaron las estrellas y sin rosas el rosal ha podido hallar olvido aquel cuento sin igual y era una vez un poeta que amante dejó a sus flores correr por el río para su amor que esperaba distante con ansiedad el envío de mi amor lleva al río mi poema, lleva al río mi corazón lleva al río mis canciones y con ellas mi corazón lleva al río mi poema, lleva al río mi corazón lleva al río mis canciones y con ellas mi corazón lleva al río mi corazón lleva al río mi corazón